Vamos para el barrio La Soledad de la localidad de Teusaquillo porque la policía capturó a un hombre cuando se robaba una bicicleta. Lo más insólito del caso es que la víctima no quiso poner el denuncio, pero también en otra parte de Bogotá la policía capturó a un hombre cuando se robaba un celular mediante escalera humana. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí les contamos. En el sector del Parkway de la localidad de Teusaquillo, un hombre aprovechando el descuido de una empleada de un local comercial, quitó las cadenas de seguridad de una bicicleta y se la llevó en cuestión de segundos. A las afueras de un restaurante, esta bicicleta pertenece a una empleada de ese restaurante. Esta bicicleta se encontraba en el porta bicicletas amarrada con una guaya. Este individuo llega, corta la guaya y sale prácticamente a la huida. La víctima avisa a las autoridades, quienes de inmediato activan un plan candado para capturar al sujeto, quien finalmente es encontrado en un parque con la bicicleta. Ese llamado de auxilio de las personas y se observa por las cámaras que se están monitoreando allí del CAD, tenemos un personal que está con esa consigna permanente, entonces al observar esta conducta extraña, de inmediato se impulsa o se envía el caso y el cuadrante llega rápidamente a atender esta situación y pues se encontraba allí también la víctima que pues es quien manifiesta, señala al sujeto que es quien le ha abortado la bicicleta. Lo que sorprendió a las autoridades es que la víctima no quiso poner el denuncio, lo que hubiera permitido que el delincuente saliera de nuevo a la calle. Sin embargo, la policía encontró que este sujeto tenía antecedentes penales. Afortunadamente para nosotros se hace la captura y a pesar de que la persona que fue víctima no denunció, le encontramos un antecedente judicial que nos permitió en este momento que esté con medida de aseguramiento. Por otra parte, sobre las 7 de la noche, sobre la estación Sena de Transmilenio, un hombre junto con otro cómplice se subió por una de las ventanas de un articulado y le robó su equipo celular a un pasajero. Hace la estacionaria en un portal y es aprovechado por estas personas tres sujetos, los cuales mediante la modalidad de la escalera humana suben por la parte lateral del vehículo y hurtan a uno de los usuarios un equipo celular. La policía manifestó que seguirán realizando operativos en diferentes estaciones con el fin de mitigar este delito. ¡Gracias! ¡Gracias!